Y esta es una buena noticia para Medellín. La Secretaría de Hacienda informó que el 80% de los contribuyentes pagaron oportunamente el prediar del primer trimestre de 2018. El 20% restante que tuvo alguna dificultad para cumplir con el tiempo establecido podrá acceder a acuerdos con la Administración Municipal. A partir del lunes 7 de mayo, los contribuyentes que en algún momento tengan inconvenientes con el pago oportuno de sus impuestos pueden acudir al nuevo centro de servicios de la tesorería ubicada en Plaza Mayor. Las fechas de vencimiento para el impuesto predial del segundo trimestre van desde este viernes 4 de mayo hasta el jueves 28 de junio.